esta oposición. Y a los mismos de siempre se queden con repartición de este botín. Pero en el segundo punto es justamente el INAI, presidente. Hoy vemos a Vicente Fox, a Santiago Krill, presumir que ellos son los creadores, que ellos realmente tenían un compromiso con la transparencia. Pero se olvida que el Instituto de la Transparencia nació a pesar de ellos. En esa época, 2001 a 2003, cuando se da el periodo de la creación de las leyes, el debate, la ley de transparencia, Vicente Fox estaba en el escándalo del Toalla Gate. Y justo con el Toalla Gate, Vicente Fox quiso dar como una imagen de transparencia, hablando de vamos a promover una ley. Lo que él proponía en ese momento era que el Instituto de la Transparencia estuviera bajo el control de la Secretaría de la Contraloría. Fue el grupo Oaxaca, de hecho estuvo, General Villamil, en ese grupo, los que se fusionaron con una iniciativa del PRD, que entonces tenía Barbosa, y logran la creación del Instituto. El problema ha sido que, aunque no fue directamente el Instituto de la Transparencia, estuvo en la Secretaría de la Contraloría, los personajes que han puesto en el Instituto de Transparencia son personajes serviles a esas administraciones. Como el caso de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, que fue asesor jurídico de la Subsecretaría de Comunicación Social de Sego, previo al 2000 ya era apoderado legal de entidades internas a la Arqueócesis Primada de México, y de hecho se hizo, conocido en 2022, por agredir a su esposa, por lo que en el Estado de México le retiran su notaría. Otros famosos comisionados del INAI fueron Alonso Lujambio, o el caso de José Octavio López Presa, que fue de hecho el que creó la Ley de Transparencia de Vicente Fox en ese momento. Un caso muy polémico con Felipe Calderón fue el de Wanda Sigrid Artscolunga, que fue su principal asesora de seguridad y terminó también en el Instituto de la Transparencia. Y uno quizás más reciente, el de Jimena Puente, que después de terminar su periodo en el entonces INAI, ahora se convirtió más bien en diputada plurinominal del PRI. ¿Cuál en realidad es la propuesta que hacen con el INAI? Porque si el problema ha sido que el Instituto de Transparencia mantiene su liga siempre con los gobiernos y no tiene dientes, por ejemplo, puede sancionar a empresas que no protegen tus datos, a entidades privadas que no protegen los datos personales y les cobra millones, pero el Instituto de Transparencia no sanciona a los sujetos obligados de entidades gubernamentales por no cumplir con la transparencia. Al final, el Instituto de Transparencia es como un cadenero de la información. Los sujetos obligados, valga la redundancia, tienen que cumplir y están obligados a cumplir con la ley, pero a la transparencia no le importa lo que se publique, solo le importa que algo esté publicado. Y no sancionan cuando no se publica. ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de la Transparencia? ¿Cuál es la propuesta en concreta para que realmente tengamos un garante de que la transparencia va a seguir? Por ejemplo, otro tema, cuando se quieren desclasificar archivos, en el Instituto de la Transparencia solamente sirve para autorizar, como decir sí o no, cuando la entidad te dijo que no. Pero, por ejemplo, cuando hay archivos de muchos años que no son digitalizados, tienes que sacar las copias, y las copias a veces de los documentos son como hasta de 10 pesos por documento, lo que hace carísimo desclasificar archivos y hacerlos públicos. Recuerdo que hace años, cuando le hice esta pregunta, usted me contestó que iban a digitalizar todo para que ya no se tuviera esto de tener que solicitar la información, sino que estuviera en una base de datos. Pero estamos hablando de digitalizar años y años de información, y también dependen de las entidades estatales municipales. O sea, es un tema maratónico. ¿Qué es lo que realmente se propone con el INAI? ¿Cuál sería la diferencia de su propuesta a la que entonces presenta Vicente Fox, y que de hecho defendió Felipe Calderón, que era diputado en ese momento? Bueno, lo primero es que se convierta en un instituto o pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública con un carácter verdaderamente independiente. ¿Como la Fiscalía, por ejemplo? Sí, como la Fiscalía, pero que no actúen bajo consigna. Porque todos estos personajes, todos esos tienen como distintivo el que son militantes del conservadurismo, todos. Está muy difícil. Eso es lo mismo que pasa en los medios. Hablábamos de los de Televisa. No hay uno que tenga una postura distinta. Se reúnen todos. Es la misma línea. En este caso que vimos de la droga y lo del asesinato Colosio, es lo mismo. El Reforma, díganme de uno, uno. Todos los medios están así, hay honrosas excepciones. Ahora, el Universal, que antes lo veía yo, un poco más equilibrado, dentro del desequilibrio. Ya hablábamos de que tenía páginas, dos páginas. El otro día hablaba yo de que ahí escribía el ingeniero Huberto Castillo, pero también me acordé de que ahí escribía doña Rosario y Barro. Y ahí estaba Naranjo y estaba Helio Flores. Bueno, pues ya, no queda nada de eso. Y ya de los otros ni hablar. Pero es exactamente lo mismo. Estos organismos los creó la llamada sociedad civil, entre comillas. Son parte de las nuevas políticas públicas que se fueron gestando para que se simularan de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia y que se iban a proteger los derechos humanos, que se iba a proteger el medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Ah, que se iba a combatir el monopolio, que se iba a garantizar el derecho a la información. Entonces, crearon todos estos órganos supuestamente autónomos e independientes. pero la verdad es que crearon un gobierno para proteger a quienes convirtieron al gobierno en un comité a su servicio. o sea, el gobierno perdió su función pública. La Constitución. Ayer hablaba yo, a ver si está un párrafo de mi discurso, de que estas reformas que estamos proponiendo son son contrarias a las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal, porque durante todo el periodo neoliberal, durante 36 años, y ese es el párrafo que quiero que lo pongan, no hubo una sola reforma en favor de la justicia, en favor del pueblo. Todas las reformas fueron para ajustar el marco legal a los intereses de particulares. Entonces, lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público a la Constitución. ya que las leyes protejan a todos, sean de todos, no que sean leyes facciosas en beneficio de… Este es el primer párrafo. Más adelante, a ver si… Casi al final. porque cuando hicieron la reforma energética realmente no escribieron los artículos los legisladores, trajeron abogados, incluso extranjeros, para elaborar los artículos de la Constitución y los transitorios, porque plagaron, llenaron de transitorios la Constitución. Cabilderos, también de empresas, volvemos a los empresarios. Sí, sí. Entonces, cuando surge lo del INAI, pues es eso, desde que nació empezó protegiendo información, clasificando información relacionada con el pago de impuestos, no dieron a conocer las listas de todas las empresas a las que Fox les había condonado impuestos. a mí me tocó, fui testigo, era yo jefe del gobierno y Jumex o del Valle, una de sus empresas, reclama a Hacienda, al SAT, la devolución del IVA, considerando de que era un alimento el jugo del Valle o del Jumex, creo que mil quinientos, dos mil millones de pesos, por ahí está la cantidad y este y el abogado de Jumex o del Valle era Diego Fernández de Ceballos. Entra el gobierno de Fox y estaba el asunto en los tribunales y llega a un acuerdo con Hacienda, jugos del Valle y le devuelven el dinero sin que se hubiese concluido el juicio, le devuelven el dinero y como a los cinco días una semana un oficio de Hacienda a todos los gobiernos estatales en donde se había devuelto el IVA a esta empresa, eso está ahí, hay pruebas y por lo mismo se le tenía que descontar a los estados, incluido al gobierno del Distrito Federal, sus participaciones. Entonces, toda esa información se reservó, todas las condonaciones en el pago de impuestos y ¿quién hizo la reserva? El INAI, el Instituto de la Transparencia, ¿quién debía hacer exactamente lo opuesto? Entonces, fue una simulación como otras. Entonces, es esto, estas propuestas las que estamos haciendo son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo. Ojalá y se internalice esto, jamás se pensó no en beneficiar al pueblo sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Todas las reformas en 36 años y vamos a las pruebas que me digan de todas las reformas que hicieron cuáles beneficiaron al pueblo y cuáles se hicieron para beneficiar a una minoría. Eso es el llamado neoliberalismo, neoporfirismo, eso nunca repito en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución nunca para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Entonces, ¿qué es lo que queremos con las reformas? Devolverle a la Constitución del 17 su espíritu justiciero, humanista y público, porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es sólo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación y eso considero es lo más importante. es interesante lo que planteas, vamos a buscar que nos ahorremos recursos, porque todos estos aparatos que crearon además le cuestan mucho al pueblo, son muy onerosos. ¿Se va a garantizar la independencia aunque dependa de la Secretaría de la Función Pública? Pueden ser independientes que funcionen realmente bien o que sea una responsabilidad del gobierno. Sí, nos eligen, por qué no nos van a tener confianza si nosotros escondemos información, si no hay transparencia, si permitimos la corrupción, pues va a haber revocación de mandato. Pero ¿para qué tener tres, cuatro instituciones que le cuestan al pueblo y que son pantalla nada más para simular que se está combatiendo la corrupción? porque es el Instituto de la Transparencia, es la Función Pública, es la Auditoría Superior de la Federación, es la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, 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 porque en cada secretaría había un órgano también de fiscalización y leyes, normas, cuando lo que imperaba era la corrupción, todo era una simulación. Bueno, al grado de que cuando Salinas quitaron del Código Penal el que la corrupción no se convertía o no se consideraba como delito grave, hicieron esa reforma y luego de esa reforma empezaron con esto, con el Inay y todo, cuando no era delito grave la corrupción. ¿Cuánto tiempo engañaron con eso? y todo lo que hace el Poder Judicial, tenemos que andar ahí hasta donde podemos deteniendo todas sus decisiones. Esto que hizo un ministro que anuló una ley, la ley eléctrica, porque esa ley beneficiaba a la Comisión Federal de Electricidad para que no se eleve el precio de la luz y se beneficie a los consumidores, pero este ministro no está representando al pueblo, representa a las empresas particulares a las que les dieron amparo para seguir generando energía con subsidio, que todos los mexicanos les paguemos subsidio a estas empresas particulares para que los oxos tengan luz día y noche y no paguen lo mismo que paga un consumidor. Eso es lo que hizo este ministro, cancelar la ley eléctrica. pero bueno, todo tiene remedio. ¿Quién tiene la decisión? El pueblo. Ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? ¿Quieren que regrese el racismo que estaba encubierto? ¿Cómo se mantuvo? Celebro que esté brotando, que esté emergiendo, porque había muchísimo racismo, hay mucho racismo, pero también mucha hipocresía. no se externaba, entonces ahora ya no se aguanta. Otro director de reforma, así como Pardinas, el que estaba antes, en una elección pasada, puso un mapa de la Ciudad de México de cómo habían votado los ciudadanos en la elección intermedia y dice los que votaron por Morena son los que no pagan impuestos. Lázaro Ríos, es que son lo mismo, no, pues, va a resultar peor, porque aunque nos haza, este, porque los conversos son peores, Samarripa les va a ganar, les va a ganar, ese es mi pronóstico. Estos son los que reciben subsidios, los pobres, esos son los que votaron por Morena y los que pagan impuestos son los que votan por los conservadores.